Antes de ver el video activa por favor las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido de este canal Desgraciadamente YouTube ha cambiado y ahora, aunque estés suscrito, si no tienes activadas las notificaciones no te va a avisar cada que suba un video 9 espeluznantes seres vistos por automovilistas nocturnos La fuente de las anécdotas será puesta en la descripción Número 9 La persona que cuenta esta anécdota trabajaba como conductor de medio tomo ¿Qué significa esto? Básicamente un turno de taxi en el cual tú no te alejas mucho de tu ciudad Es decir, eres un chofer y la persona quiere ir a un lugar lejano Tú lo llevas a la mitad del destino, lo dejas ahí y otro chofer que viva cerca del otro lugar lo recoge para que no se hagan distancias tan largas En una de esas ocasiones, el conductor estaba esperando a que llegara el otro con el pasajero Él siempre tomaba una siesta de unos 15 minutos Sin embargo, en esa ocasión, cuando estaba agarrando el sueño, escuchó como un perro le comenzaba a ladrar Al principio lo trató de ignorar, pero el ladrido era bastante molesto Por lo que abrió los ojos tratando de buscar al perro No había ningún perro Lo que había era un hombre Alto Como de unos 35 años Tenía los ojos completamente abiertos como si fuesen dos platos Él Era el que le estaba ladrando Así es Afirma el conductor Que el ruido que emanaba de la boca de esa persona Era tal cual Un ladrido Encendió el auto Partió a otro lado Se comunicó con el otro chofer Para que recogiera a su pasajero en otra localidad Y comenta que desde ese entonces Nunca pudo volver a tomar una siesta en el trabajo Número 8 Pocas veces se puede saber De alguna mujer que se dedique a transportar en trailers Mercancías Alrededor del país Esto sucedió En el estado de Arizona En Estados Unidos Esta mujer Manejaba de noche Mientras su copiloto dormía De pronto a lo lejos vio Muchísimas hojas Pasando Alrededor de la carretera A ella se le hizo raro Porque no estaban En invierno Empezó a pasar A través de las hojas Y se oía un crujido Bastante extraño Como si fuesen hojas muy Muy grandes Finalmente se detuvo En una especie de cabaña Donde vendían comida Para descansar un momento La señora Todavía no entendía Que era lo que había pasado Así que Despertó al copiloto Y le dijo Que si podía checar Que era Por lo que habían pasado El copiloto Algo molesto Baja Y se da cuenta De que no eran hojas Todo lo que había visto Eran Tarántulas Migrando Y cruzando Por la carretera Ella Había atropellado A cientos Y las patas Se habían quedado Pegadas A las llantas Era viernes Por la noche Y unos chicos Descansaban En la localidad De New Hampshire De pronto A uno se le ocurrió Ir por algunas cervezas Y botanas A un Walmart Que quedaba A unos kilómetros Subieron a una camioneta Y comenzaron Y comenzaron Su camino No había nada Fuera De lo habitual El chico Que narra La historia Estaba viendo Por la ventana Cuando de pronto Y de golpe Quien iba manejando Frenó El chico Volteó a ver Al frente Y ahí Se encontraba Un mono Un simio Un simio Que tenía puesta Una especie De máscara Y no solo eso Estaba bailando De pronto El mono Dejó de bailar Los miró Fijamente Y corrió Hacia los árboles Que estaban Al lado De la carretera Todos se quedaron Congelados Por un momento Hasta que alguien Abrió la boca Y dijo Carajo Eso era un mono Contaron la historia Pero hasta ahora Nadie les ha creído Número 6 Esta historia Es particularmente Perturbadora Le sucedió A dos amigos Mientras manejaban En las carreteras De Montana Resulta Que mientras Iban Manejando Vieron Como Frente a ellos Hace algunos minutos Se había suscitado Un accidente Un semirremolque Había chocado Contra una pequeña Camioneta Sacándola Del camino En la camioneta Habían unas Siete personas Las siete personas Estaban con heridas Menores Llegó un trailer Y les dijo A los chicos Que bajaran Por favor La velocidad Los chicos Pararon Y alcanzaron A escuchar A unos policías Hablando Con quien Había manejado El semirremolque Lo que escucharon Les heló La sangre El chofer Estaba llorando Pero los policías Le dijeron Que se calme Que las personas De la camioneta Estaban bien Que todas Las partes De cuerpos Que estaban Regadas En el camino Ya habían sido Cortadas Previamente Número cinco Era de madrugada Y unos chicos Manejaban En carretera De pronto Pasaron Al lado De un cementerio Eso les dio Ciertos escalofríos Y se asustaron Aún más Cuando de la nada Salió Un camión Que los empezó A retar Así es A ver Quien ganaba En una carrera Como no le hicieron Caso El camión Comenzó A zigzaguear Pasándolos Y rebasándolos Atrás Adelante Atrás Adelante Los chicos Se pusieron Muy nerviosos Pero el copiloto Conocía Bien Esa zona Le dijo Que En unos Doscientos metros Iba a haber Una intersección Que tenía Una especie De camino Secreto Que era Solo de tierra Que se metiera Por ahí Que por ahí No iba a poder Pasar el camión Y así Lo iban a perder Hizo exactamente Lo que le dijo Su amigo Al llegar A la intersección Pero cuando dio La vuelta Justo A unos metros De ese camino De tierra Ambos Vieron A un hombre Muy alto De unos Dos metros Con diez centímetros Y absolutamente Todo su cuerpo Estaba cubierto Por pelo Número cuatro Un hombre Que vivía En Oregón Se despertó Como a las cinco De la mañana Y se dispuso A arreglarse Para ir a trabajar Subió a su auto Pero el problema Era que había Muchísima neblina Por lo que tenía Que manejar Muy despacio Para no chocar De pronto Vio Que además De la neblina En la calle Donde tenía Que manejar Que era solamente De un carril Había muchísimo Tráfico Y frente a él Había un auto Negro El tiempo Se empezaba a hacer Cada vez más lento Y no avanzaba Iba prácticamente A vuelta de rueda Hasta que En la desesperación El hombre Salió De su auto Y caminó Hacia enfrente Para ver Hasta donde Estaba la fila Resulta Que no había Tal Únicamente Estaba Este auto Frente a él Volteó A ver Al conductor Y Yacía Muerto Llamó A la policía Y Dictaron Que había muerto Hacía Un par De horas El hombre Nunca pudo Entender Cómo Es que Él Aseguró Que ambos Carros Estaban avanzando Aunque fuera A vuelta De ruedas Número Tres Era Inicios De los Setentas Y el Hombre Que cuenta La historia Tenía En ese Entonces Seis Años Su madre Iba manejando En una carretera De Seattle De pronto Fuera de la carretera Ambos vieron Un Volkswagen Beetle Con las luces De emergencia Encendidas A un lado Del auto Yacía un Hombre Que Comenta El hombre Su madre Dijo Que era Muy Guapo Como la Mamá Tenía La filosofía De no Hagas Cosas Que no Te gusta Que te Hagan Decidió Ayudarlo Le Preguntó Al hombre Que que Tenía Y le Dijo Que si Le Podía Ayudar A sacar La última Tuerca De un Neumático Ponchado La Madre Accedió A ayudarlo Y mientras Comenzaron A platicar De pronto A pesar de que El chico Era muy guapo La mamá Comenzó A notar Que su sonrisa Era muy extraña Finalmente El chico Recordó Oh Que malos modales No Me he presentado Me llamo Ted Saludó A la madre Y saludó Al niño La madre Terminó De ayudarlo Y un poco Incómoda Y apresurada Dijo En cuanto Llegue Al pueblo Más cercano Pido Una grúa Para que Te lleve Ok Muchas Gracias Le dijo El apuesto Joven La madre Y el niño Subieron A la camioneta Y se marcharon Por el retrovisor Pudo ver Como el Volkswagen Encendía Y marchaba En dirección Contraria Unos años Después La madre Y el niño Se dieron cuenta De que esa noche Habían Saludado Al famoso Asesino En serie Ted Bondi Número 2 Un hombre Se encontraba Manejando Camino A su casa En Maine Había manejado Mucho Por lo que Decidió Descansar Un rato Se orilló Encendió El radio Iba A tomárselo Con calma Pero de pronto Algo le llamó La atención Y es que Del lado izquierdo De la carretera Un enano En un triciclo Iba Andando Metiéndose Y saliéndose Del pavimento Para automóviles Lo más extraño Es que Este enano En un triciclo Estaba vestido Totalmente De verde Tenía Una barba Blanca Muy larga Orejas Puntiagudas Así Como un Sombrero También Puntiagudo Y verde El enano Llevaba Unos Lentes Negros Además De un Palo De madera Con el cual Golpeaba El pavimento Al parecer Según lo que Cuenta Esta persona Lo que Vio Fue un Nomo Ciego Manejando Un triciclo Número Uno Esta historia Se ha ganado a pulso El primer lugar Cuando la escuches Sabrás por qué Era una familia De tres personas La madre El hijo mayor Y la hija menor Ni tan menor Porque ella ya rondaba Como por 20 años Y el chico Por unos 26 La chica Manejaba un auto Hacia su trabajo Y después Pasaba por su madre Al suyo Para finalmente Ir a casa Desgraciadamente La chica Tenía la mala costumbre De quedarse Dormida Siempre En los autos El hermano Como quería evitar A toda costa Un accidente Le decía Que siempre Mientras iba manejando Le llamara Por celular Y así fue Nunca había pasado Nada extraño Hasta que en un punto La chica Manejaba Por el único tramo De carretera Que tenía que manejar De pronto De la nada A su derecha Donde había un espeso bosque Salió nada más Y nada menos Que una mujer Vestida de blanco Totalmente ensangrentada Y gritando Despavorida La chica Que estaba todavía Con su celular Gritó De una manera Bestial Al ver Semejante Situación La chica Que salió Del bosque Se aferró Al automóvil De la otra Comenzó a gritar Y a llorar No, 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 no ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? Ayúdame Por favor Ya vienen Ya vienen Pero es que ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? Tiempo después El hermano Comenta que Entendió Por qué decía esto La chica La chica que manejaba Estaba muerta de miedo Y supongo que Cualquiera de nosotros Lo estaría Al ver Frente a ella A una Chica ensangrentada Gritando Por un momento Pensó en Irse Manejar lo más rápido Que pudiera Pero su conciencia No la iba a dejar Tranquila Entonces Sucedió Detrás de ella Comenzó a ver Las luces De una camioneta La camioneta Se estacionó Se estacionó Y bajaron Dos Hombres La chica Ensangrentada Comenzó a gritar De nuevo Por favor Ayúdame 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 Y entonces La chica lo decidió Como pudo Abrió la puerta De su auto De seguir La chica Entró con la chica Ensangrentada La dejó Y salió Pero los doctores No se lo permitieron Se tuvo que quedar Con ella Otro rato Posteriormente Los doctores Le comentaron Que esa chica Había sido Violada Múltiples Ocasiones Y si ella No hubiera estado En ese momento Ahí Posiblemente Ya habría Muerto Comenta En la sección De comentarios ¿Cuál fue para ti La situación Más perturbadora De todas? Si el video Te gustó Por favor Dale like Compártelo Y suscríbete Te pido enormemente Que te suscribas A mi nuevo canal El mundo mágico De Goy No te arrepentirás No olvides Que cuando seamos 600 mil suscriptores Voy a regalar 100 Ouijas Sígueme en todas Mis redes sociales Las puedes ver En pantalla Y las encuentras En la descripción Por mi parte Eso sería todo Yo soy Igo You Destroy Y tengo los mejores Seguidores del mundo Que son ustedes Muchas gracias